Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la entrega número 18 de Animales Asesinos Vamos a hablar sobre los años, bueno las películas que habían en los años 90 y 91, en este caso solamente estos dos años Y bueno pues vamos a tener otro variado, vamos a tener monos, vamos a tener gatos, vamos a tener cocodrilos, también hay ratas, arañas y tiburones Es un variado interesante, así que nada vamos con esta parte número 18 de Animales Asesinos que aparecieron entre los años 90 y 91 ¡Comenzamos! Música Pues la primera de este vídeo la situamos en el año 1990 y comenzamos con Arañitas, con la película Aracnofobia Es una película que mezcla el terror con la comedia, dirigida por Frank Marshall y protagonizada por Jeff Daniels y John Goodman Dos curiosidades, fue la primera película estrenada bajo el sello de Walt Disney Studios y también fue la primera dirigida por Frank Marshall El rodaje tuvo lugar en Venezuela y California y la película se estrenó en Estados Unidos el 18 de Julio de ese año Fue un éxito comercial algo modesto porque ganó 53 millones en taquilla y recibió críticas generalmente positivas El cineasta Steven Spielberg estuvo involucrado con Aracnofobia con uno de sus primeros productores, Frank Marshall, dirigiendo por primera vez Spielberg y Marshall son los dos productores ejecutivos de la película y Amblin Entertainment también ayudó a producirla La película hizo uso de más de 300 arañas a Bondale de Nueva Zelanda que fueron escogidas por su gran tamaño, su estilo de vida inusualmente social Y porque son esencialmente inofensivas para los humanos Una pequeña población es atacada por una extraña variedad de araña extremadamente venenosa que ha sido transportada desde la selva amazónica hasta Estados Unidos La araña se refugia en el granero de un joven médico que acaba de instalarse en el pueblo de su familia El arácnido se reproduce y pronto comienza a morir gente en el pueblo El médico decide investigar por su cuenta las causas de tan raras muertes Seguimos en el 90 y seguimos en Estados Unidos Tenemos la película de Graveyard Shift titulada La Fosa Común en España y Las Tumbas Malditas en Hispanoamérica Dirigida por Ralph Singleton y escrita por John Espósito basada en el relato El Último Turno de Stephen King Recibió críticas en su mayoría negativas y cuenta con un 13% en Routen de frescura Sin embargo, para Paramount fue un pequeño éxito de taquilla Se estrenó en primer lugar en su fin de semana de estreno y recaudó un total de 11 millones a nivel nacional Aunque no sé por qué la consideran un éxito porque costó 10 millones Pero bueno, cuando una vieja fábrica textil es reabierta se presentan extrañas muertes de algunos empleados Las muertes normalmente ocurren entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana A lo que se conoce como el último turno laboral Algunos de los empleados que son enviados a uno de los sótanos para exterminar a las ratas Se encuentran con una especie de rata gigante Un monstruo causante de todos los asesinatos Seguimos en 1990 pero viajamos hasta Italia Allí se realizó Sangue en el Abyssi Conocido internacionalmente como Deep Blue o Sharks Sí, Tiburones otra vez Y además esto es un dramón El director acreditado, Rafael Donato Que sale como Raf Donato Solo dirigió la primera escena en la que los chicos se reúnen para sellar su pacto de sangre Mientras que el resto de la película fue dirigido y fotografiado por Joe D'Amato Quien también coprodujo la película a través de su compañía Film & Rage En conjunto con Mariette Film En una playa desierta un indio les cuenta a cuatro niños Mickey, John, Jason y Alan La historia del monstruoso e infante de Marina que es Wakán Y sellan un pacto de sangre, un vínculo de amistad y asistencia mutua en caso de peligro Diez años más tarde los chicos se reúnen de jóvenes y deciden irse de vacaciones juntos Pero un tiburón asesina arruina sus planes Ataca a los amigos en la playa y mata a John mientras él está nadando Los tres amigos restantes deciden vengar la muerte de John y cazar a la bestia Su tarea no será fácil ya que una leyenda dice que la bestia es una encarnación De un antiguo espíritu judú que ha tomado la forma de un tiburón asesino Los niños colocan una trampa submarina para el tiburón y la atraen a un área En la que han colocado poderosos explosivos para poder así matar a la bestia Si, este... esta película podría valer perfectamente para películas de posesiones Pero lo vamos a dejar en animales asesinos Volvemos a Estados Unidos No nos movemos de año Seguimos en los 90 Y hablamos de Shakma También conocida como Panicking the Tower Película de terror protagonizada por Christopher Atkins, Amanda Weiss, Harry Mayer y Roddy McDowell Que a pesar de las críticas negativas La película logró la categoría de culto rápidamente El mono que interpreta a Shakma se llama Typhon Y fue manejado por Gary Terry en The Action Animals Aunque el título podría leerse para indicar que es un babuino Shakma Typhon era realmente de la raza de babuino Amadrias La actriz Amanda Weiss estaba aterrorizada por este animal El rodaje tuvo lugar en los estudios de Universal de Florida Sam es un estudiante de medicina que realiza un experimento con Shakma, un babuino En una escuela de medicina dirigida por el profesor Sorenson Se supone que su droga experimental hace que la criatura sea menos agresiva Pero termina teniendo el efecto contrario Y Sam debe sacrificar al animal Sorenson quiere realizar una autopsia Así que le ordena a Sam que no incinere al animal Pero Sam adora a esta bestia Y no elimina al animal Sino que simplemente lo había sedado Al hacerlo Sam le inyecta la droga equivocada Después Shakma sigue vivo y es muy agresivo Sin que todos lo sepan Pero se van a enterar Ahora si cambiamos de año Vamos a 1991 y seguimos en Estados Unidos Vamos a hablar ahora de una secuela Alligator 2 The Mutation Conocida aquí en España como la bestia bajo el asfalto 2 Mutación Y una secuela de la película del mismo nombre Dirigida por John Hess y protagonizada por Dee Wallace Joseph Bologna Richard Lynch Y Steve Reilsbach La película ha recibido una recepción bastante negativa Y algunos críticos la consideran una recauchutada versión de la primera película En una reseña de la película original Kim Newman de Empire señaló que Alligator 2 The Mutation es como un remake pero sin brillo Y Almar Haffridaison de BBC Online escribió que a la película le faltaba ingenio y el miedo que sí tenía la original En lo profundo de las alcantarillas debajo de la ciudad de Regent Park Otro caimán se alimenta de los animales experimentales descartados por Future Chemicals Corporation Nutrido por hormonas de crecimiento, tóxicas y otras sustancias químicas mutantes El cocodrilo crece de tamaño inmenso, desarrolla un apetito voraz y sale en una ola de asesinatos Nadie cree en los avistamientos hasta que muere una gran cantidad de personas Y la policía se embarca en una misión en búsqueda y captura y destrucción para detener el alboroto asesino del caimán Lo rastrearon hasta un lago y un helicóptero de la policía intenta hacer explotar al caimán pero fue en vano Después los oficiales entran en el área del pantano donde el cocodrilo se había escapado Uno de los oficiales usa un lanzacahetes para conseguir terminar con el reinado de terror del caimán Y terminamos en 1991 con Mininos, con gatitos preciosos Hablamos de Streis, en España conocida como Garras Asesinas Un telefilm dirigido por John McPherson y del que tenemos muy poquita información, la verdad Paul Jarrett es un abogado de Chicago que se muda a una casa aislada con su esposa Lindsay y su familia Pronto se encuentran aterrorizadas por una horda de gatos callejeros Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí la parte número 18 de Animales Asesinos ¿Qué os parecen estas películas? ¿Habéis visto alguna? Yo creo que Aracnofobia es bastante conocida Yo recuerdo verla por primera vez en mi casa con mis padres en el salón en Televisión Española Que fue donde también vi Muñeco y Abólico 2 Y la verdad es que me dio bastante asquete la película Porque a mí las arañas siempre mandan un poco de repelús y con esa ya terminó de darme En fin, ¿habéis visto alguna más? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Si me das like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós